El pasado lunes el Salón de Actos del Centro Sociocultural Pablo Iglesias de San Sebastián de los Reyes acogió el taller Objeto Libro Objeto, una actividad organizada por el colectivo poético Cabre Violeta de la Universidad Popular con el fin de realizar libros propios. Nuestro proyecto como poetas no son solamente escribir los poemas que nos autoeditamos sino también encuadernarlos con una edición completa y absolutamente artesanal. Como veis es cartonera, es reciclada, es con colás y unimos varios tipos de arte dentro de nuestro proyecto. La idea es que todas las personas que han venido hoy se vayan con un libro en sus manos, un libro con la técnica que nosotros utilizamos para hacer nuestros libros. Una decena de asistentes pudieron aprender en poco más de dos horas todo el proceso de creación de libros en donde poder dar forma a los poemas, ilustraciones o lo que cada cual quiera plasmar en sus páginas. Con herramientas de papelería básica se pueden llegar a crear objetos de una gran calidad como los que habitualmente realizan en el colectivo Cabre Violeta. Este taller ha sido una de las últimas actividades programadas dentro de los actos de celebración de la 35ª semana del libro infantil y juvenil. Y es que tan importante como cultivar las letras es saber guardarlas en soportes de tan bella factura como estos.